Está siendo viral en este momento un vídeo de un mítin que ha dado Yolanda Díaz en el que hace referencia a una élite mundial que está surtiendo un plan conspirador para abandonar el planeta porque nos vamos al carajo, así de claro. El discurso ha sido subestimado por la oposición y por muchas corrientes, periodistas y críticos youtubers que muchas veces son críticos con Yolanda y sin embargo por parte de los suyos ha pasado totalmente desapercibido y es curioso porque la gran mayoría han aprovechado para bromear acerca de la inteligencia de Yolanda Díaz cuando sin embargo deberíamos prestarle mucho más atención a este discurso. Como psicólogo y especialista y analizador de la conducta humana te puedo decir que la conducta humana siempre está motivada y que las personas, estas personas, los políticos, nunca dan puntadas sin hilo. ¿Qué es lo que pretendía conseguir Yolanda Díaz con este discurso? ¿Qué es lo que le motivó a hablar de todo esto? Y hay cinco motivos que están detrás de este discurso y ojo, cuidado con el último porque desde mi punto de vista es el más probable y es el que menos la gente se ha fijado. Vamos con el vídeo. Verás, la conducta humana siempre está motivada, como psicólogo te lo puedo decir y cuando incluso vemos la cosa, por muy descabellada que puedan ser, si las personas las ponen en práctica, las realizan, es porque algo les mueve. Motivación significa motivo, proviene de la palabra motivo, es decir, tener un motivo para hacer algo. Entonces, si Yolanda Díaz ha hablado de esto en un congreso y es porque alguien se lo ha puesto ahí, debe de ser por alguna razón. Algunos apuntan que fuera por algo de inteligencia artificial que se coló por ahí, pero yo no tengo claro esto. De hecho, creo que hay todo un plan detrás y que este discurso atiende a cinco motivos principales. Puede ser cualquiera de estos cinco o varios en conjunto. Te los voy a detallar uno por uno. Antes que todo, debemos de tener en consideración que hay dos posibilidades detrás de este discurso. Uno, que lo que haya dicho ella sea verdad. Y dos, que no sea verdad. El hecho de que sea verdad puede estar motivado por uno de estos cinco motivos. Y el resto tiene que ver con el hecho de que probablemente sea mentira. Y como los políticos mienten, lo más probable que eso atienda a uno de los cuatro motivos sucesivos. Te voy a hablar primero del que puede estar asociado con la verdad. Y tiene que ver con el hecho de que posiblemente Yolanda Díaz, por la posición que tiene en el gobierno, puede estar al corriente y pueda tener acceso a información sensible, información concreta, de la que nosotros no estamos al tanto. Entonces, y que esa información sea clasificada, sea verídica, y que, bueno, haya decidido soltarla allí, así por decir. Esto sería muy grave, primero, porque estaría soltando una información que no sabemos si está clasificada o no. Y que, segundo, en el supuesto de que esto fuera real, creo que como vicepresidenta del gobierno debería de referir en el Congreso a qué se refiere con esto. Debería de hablar, debería ser llamada por parte de la oposición, incluso hablar del tema. ¿Por qué está diciendo esto a los ciudadanos? ¿Qué persigue? Creo que ese motivo es fundamental para pedir responsabilidad a los políticos y que no se anden con tonterías, no se anden con crear corrientes, crear relatos, crear incluso ello mismo, fake news, con el fin de manipular a la ciudadanía. Entonces, yo creo que aquí debe de tener la oposición una responsabilidad importante en llamar a Yolanda Díaz a referir en el Congreso de los Diputados sobre este tema y declarar cuáles son las fuentes en las que se base ese discurso. Si así lo hiciera la oposición, si se lo tomara de verdad en serio, esto sería un gran deterrente para que los políticos no vayan de mítin en mítin contando milongas y que realmente se tomen su cargo, el sueldo que nosotros les pagamos, en serio y hagan lo que tengan que hacer. Hablen y nos hablen de personas mayores a personas mayores. Pero esto posiblemente no vaya a ocurrir. Y entonces no sabremos si realmente esto es verdad o es mentira. Pero creo que la oposición aquí debe de asumir una responsabilidad importante y pedir a Yolanda Díaz qué refiera en el Congreso, cuáles son sus fuentes y qué es lo que quería decir con esas declaraciones. Y ahora vamos al segundo motivo. El segundo motivo es muy sencillo. Es posible que por estrategia Yolanda Díaz haya querido hablar a sus votantes. Porque entre sus votantes hay muchos que creen en teorías conspiradoras. Hay muchos terraplanistas y terrawequistas. Hay muchas personas que se basan en filosofías, en corrientes de opinión muy poco contrastadas y que algunos de ellos incluso se creen que la tierra dentro no sea plana, sino que sea hueca y que esté poblada por seres con semblante de reptil, los famosos reptilianos. Hay gente que cree en esto. Hay mucha gente susceptible de teorías conspiradoras y que haya, digamos, querido guiñar el ojo a esas personas, a esos electores para tenerles más cerca, para darles alimentos y que sigan creyendo aquellos que creen. Es una posibilidad. El tercero de los motivos puede ser que haya querido replicar por imitación la estrategia que tan bien le vino a John Fitzgerald Kennedy. Kennedy pronunció un discurso en el 1961 sobre algo parecido, que hablaba de una élite que se movía en el secretismo para conseguir que el mundo girara a su antojo. Te voy a poner el vídeo de Yolanda y después te voy a poner el vídeo de Kennedy y vas a poder ver las similitudes. Vamos allá. Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo justamente que la ciudadanía no quiere. Creo, sinceramente, que la gente quiere un mundo que pase por lo común, que pase por la comunidad, que pase por el bienestar, que sepa que tenemos que salvar el planeta, que tenemos que avanzar hacia economías que no dependan de las energías contaminantes. Sobre todo que sepan, como reflexionábamos estos días en la presidencia española y los pasados días en Roma con el profesor Ferraglioli, que sería un disparate que la economía rigiese la política, que la economía rigiese la red pública. Es al revés, es que es la red pública, los derechos de la ciudadanía, los que tienen que diseñar cada una de las políticas públicas. Y es la economía, querido Carlos, la que nos demuestra justamente que tiene que estar al servicio de la ciudadanía, con políticas públicas diferentes y no al revés. Es lo que hemos hecho desde el gobierno de España, demostrar que cambiando el paradigma de las políticas públicas, económicas y sociales, la gente puede vivir. El discurso está dividido en dos partes. La primera parte, que es la que todo el mundo se ha fijado, que es la parte de los cohetes, de abandonar el planeta, con clarísima alusión a Elon Musk y a Mark Zuckerberg. Y la segunda parte, que habla más de la red pública, de cómo la política debe de regir a la economía. Si nos vamos a centrar en la primera parte, sí que recuerda muchísimo este discurso al discurso que pronunció Kennedy. Te lo voy a poner. Señoras y señores, la palabra secreza es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y somos, como personas, en general y históricamente, oposidos a sociedades secreta, a acuerdos secreta y a acuerdos secreta. Por lo que somos oposidos alrededor del mundo por una conspiración monolítica y desigualdante que se basa principalmente en los medios de cohetes, para expandir su espécie de influencia, en la infiltración en vez de la invasión, en subversion, en vez de la elections, en intimidación, en vez de la free choice. Es un sistema que ha conscripted vaste human y material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker, Solon, decreed a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. Confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. The speech of Kennedy also is divided in two parts. In the first part, he talks about a conspiracy, in the second part, he calls the Americans to refer to the American people to refer to if they realize that something can be threat to their nation, to their family, to become a family, and then, let's say, convert themselves in ally of the government of the United States. The two discourses are very similar, separated in two parts, and it is possible that all, Yolanda Díaz, what he wanted to do is recoger the structure of this discourse to do something that is very good to Kennedy. Aludir to a un enemy invisible, to a un enemy that no one can defend, to a un enemy that nobody can find for to generate the fear, with the purpose of, through this fear, to make a call. And the call to the action is in the second part of the discourse. In the second part of the discourse, what is what Yolanda Díaz is calling the action to a society in which the Estado, the political, a society comunist, in which the Estado and the political governan, controlan, intervene in the economy. Es posible en este sentido que Yolanda Díaz, tal como hizo Kennedy de apelar a una conspiración para llamar a la acción a los ciudadanos a informar al gobierno, aquí Yolanda Díaz haya querido hacer algo parecido, abocar a la conspiración para hacer una llamada a la acción. ¿Y cuál es la llamada a la acción en este sentido? En este caso es lo que dice en el discurso. Es ayudar, es contribuir a que el planeta sea más verde, a que frenemos el cambio climático, etcétera, 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 que viene a remarcar esa contribución que anunció Pedro Sánchez hace unos días en la ONU de donar 240 millones de euros a la agenda 2030. Es posible que en este sentido haya querido hacer una alusión a la necesidad de que los ciudadanos tenemos que dar dinero, entregar dinero para la causa del cambio climático y por tanto justificar esa necesidad globalista recibir dinero por parte de los países para supuestamente frenar el cambio climático. Pero también hay una cuarta opción, hay un cuarto motivo que puede haber llevado a Yolanda Díaz a hablar de eso y es el concepto de la élite. Yolanda Díaz en la última semana ha sido acusada primero por Alfonso Guerra debido a su peinado siempre tan bien cuidado, a que pasa más tiempo en la peluquería, a que ha dejado de ser esa persona del pueblo que estaba con el pueblo que luchaba por los derechos del pueblo a pasar por una persona perteneciente a la casta, perteneciente a la élite. Y es posible también, se está dando, que por haberse reunido con Puigdemont recientemente, también se ha hecho viral en la sociedad el discurso que existe una élite de políticos que de dar lugar ese encuentro a una posible amnistía se constituya como élite impune que viva por encima de la ley, al margen de la ley y que haga lo que haga siempre quedará impune. Entonces posiblemente haya querido en una maniobra disuasoria Yolanda Díaz hablar de que las élites son otras y hacer como un digiprestigiador, llevarte la atención hacia otras élites con el fin de que ella deje de aparecer como miembro de esa élite y con el fin de que se mueva el discurso hacia otras élites y se deje de hablar de Puigdemont y de todas las personas implicadas en el proceso de amnistía como una élite política que vive en una condición de superioridad y al margen de la ley respecto al resto de los españoles. Y finalmente hay una quinta razón, un quinto motivo que puede haber movido Yolanda a hablar de esto y es buscar un discurso por muy estrafalario que parezca que permita seguir colando el adoctrinamiento hacia el estatalismo y hacia los principios del comunismo de lo que ha plagado la segunda parte del discurso. Es posible que la primera parte haya sido un atrezo con el fin de seguir colando ese discurso ideológico en el que defender al Estado y defender a los políticos como los paladinos de la justicia, los que quieren velar por el bien de los ciudadanos y que desde el Estado, desde las leyes y desde las normas van a dictaminar qué es lo bueno para ti y van a hacer de todo para defenderte de lo malo que es la economía, que son los especuladores, que son las élites, que es a fin de cuenta esa casta de la que hablaba el fundador de Podemos y que hizo tan grande al partido de Podemos cuando hacía referencia a cómo existía una élite de personas que se enriquecían a costa de otros. Es posible que Yolanda haya querido recuperar ese discurso utilizando como atrezo algo al estilo no mires arriba, un asteroide o algo que va a destruir la Tierra, aunque ella no ha hablado de asteroide, pero que nos vamos al carajo y hay que abandonar la Tierra. La verdad que Yolanda me recuerda en parte a Kennedy y en parte a Kate Blanchett en la película No mires arriba. No sé si has visto la película, tengo un vídeo que habla de ello, te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta y es curioso porque es un personaje detestable, es un personaje realmente asqueroso, pero que se parecen sobre todo por ese pelo del que habla Alfonso Guerra. ¿Por qué además se parecen? Porque creo que basan su protagonismo en el aprovechamiento. El personaje de Kate Blanchett al final lo que quiere a fin de cuenta es pertenecer a esa élite y subirse en el cohete. No te digo cómo va a acabar porque tendrás que ver el último fotograma de la película para darte cuenta, pero la verdad que no tiene desperdicio. No sabemos si a Yolanda le va a pasar lo mismo que a Kate Blanchett en esa película una vez que consiga trepando subirse en uno de esos cohetes, pero que duda cabe de que aquí nos deja algo para debatir en el foro. ¿Tú qué crees? ¿Que Yolanda Díaz se parece más a Kennedy en su estrategia o se parece más al personaje de Kate Blanchett de la película no mires arriba? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar o divertir a otros entonces compártelo. Si no estás suscrito suscrita al canal, suscríbete y dale a la campanita porque a través de la campanita te avisará YouTube en el momento en el que publique el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.